Bueno amigos, entonces voy a prenderlo y vamos a ver qué tal, pero no es más, vamos a poner todos los demás que faltan. Y una vez así, miren. En el camino vamos a ir poniendo los demás. A ver si los enciende. A ver si los enciende. A ver si van a prender los demás. A ver si van prendiendo los pepellinos. A ver si van prendiendo los pepellinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!